La siguiente noticia es que la falta de presupuestos obliga a Sánchez a reducir el gasto y arriesga 10.000 millones de fondos europeos. Señor Losada, 10.000 millones que iban a llegar de fondos europeos que, lógicamente, si no hay una partida para esos fondos, ¿cómo se van a incluir dentro de los dineros que hay que dar? Sí, eso es un problema, pero yo creo que hay otros problemas en relación a los fondos europeos y es que la Fiscalía Europea está investigando qué ha pasado con los fondos europeos en Canarias y Baleares. Y, además, hay que recordar que la alta funcionaria de la Unión Europea vino aquí y dijo ¿dónde está el dinero? Que he hecho la pregunta y no he obtenido respuesta. ¿Dónde están las partidas? Porque el presidente del gobierno, cuando llegaron los fondos europeos, se negó a hacer la agencia especial para gestionar los Next Generation. Y, entonces, como no hubo esa agencia especial, no hay un control específico y, ahora mismo, lo que hay es un desmadre total. Tal desmadre que la administración española no es capaz de responder a la Unión Europea dónde han ido esos fondos europeos, en qué se han gastado y cuáles han sido resultados en términos de eficiencia. Y, sobre todo, ¿por qué los tienen retenidos? ¿Por qué los tienen retenidos? Y un dato muy importante que estamos a puertas de ellas. En unas elecciones europeas, a nivel europeo, donde se va a dar la vuelta, repito, se va a dar la vuelta a la tortilla, los conservadores van a gobernar Europa y cuando vean a estos indocumentados, que con unos presupuestos prorrogados, donde no han explicado las partidas en las que se ha gastado España, donde no han respondido a la Unión Europea, dónde están los fondos Next Generation. Y, encima, tenemos un problema político con independentistas dentro de la Unión Europea, pues, lógicamente, cuando cambie la tortilla, que va a cambiar, seguro, porque en Francia, en Italia, en Polonia, menos en España. Bueno, en España también, pero va a seguir el gobierno. Pero quiero decir que nos vamos a encontrar con una falta absolutamente de capacidad de este gobierno para maniobrar económicamente en todos los órdenes. Hay otro elemento que creo que también es muy importante para la Unión Europea y es que el hecho de que los independentistas tengan relaciones con los de Putin, pues, no es la mejor carta de presentación. Entonces, oiga, usted es un gobierno que se alía con los proetarras y con los secesionistas, que además tiene a los comunistas dentro de casa, en el propio gobierno, y que no maneja bien, que no me da suficientes explicaciones sobre los fondos europeos, que hay contingencias estudiándose en los juzgados sobre la utilización de los fondos europeos y que además aquellos con los que se ha humillado y que le han chantajeado tienen relaciones con Putin. Oiga, pues esto ya es demasiado. Y corrupción.